You'd be so nice to come home too You'd be so nice by the fire Like the breeze on high sang a lullaby You'd be all that I could desire I'm Jennifer Bojan, normally they call me Jenny I'm a singer, I conduct a radio program about women in jazz and I play football You'd be so nice to be paradise to come home too The jazz has been a salvation Ya que antes hacía mucho otro tipo de música que no me gustaba tanto Y de pronto descubrí en la improvisación una libertad que no he encontrado en ninguna otra música You'd be so nice to come home El jazz mexicano, como todo, el jazz engloba todo La música que se está haciendo en ese estilo Entonces jazz mexicano pues es solo porque se hace aquí, ¿no? Pero en realidad todos los elementos son del jazz tradicional Y bueno, lo que podemos decir más bien es que es una fusión la que hacemos con el jazz norteamericano Tengo muchos músicos favoritos Mi principal influencia como músico tal cual, o sea, no cantante Fue Jacques de Jonette, que es un baterista de jazz Y lo escuché primero tocando el piano en un disco que tiene de piano solo Y luego descubrí que era baterista y bueno, eso me encantó Y me parece un tipo que tiene una musicalidad impresionante Más allá de lo que yo puedo entender Las dos, porque las dos son increíbles Y creo que cada una tiene su estilo y sería muy difícil decidir entre una de las dos Me quedo con el fraseo de Billie, la técnica y el scat de Ella Esa pregunta es un poco rara, soy... Justo tengo muchas dudas con esa pregunta Porque en la sociedad en la que vivimos Normalmente esa pregunta quiere decir Soy cantante tal vez, o soy conductora de radio, o soy compositora, o así Pero en realidad, si encontramos nuestro ser interno, eso sería algo maravilloso Y seríamos una sociedad diferente en lugar de ser lo que somos por lo que hacemos Muchas cosas me enojan, ¿a quién no? Seríamos no humanos si no sintiéramos enojo, no sintiéramos rabia de cosas injustas También muchas cosas me ponen feliz Me pone feliz estar con mi familia Me pone feliz amar, me pone feliz hacer música Me pone muy feliz jugar fútbol Y bueno, eso Todas las personas que hacen buena música son superhéroes para mí Y los deportistas también Son superhombres y mujeres también Uno de mis favoritos es 451 grados Fahrenheit de Ray Bradbury Y me encanta, obviamente de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas Me encanta... Ay, es que tengo muchos No sé, El temblar de una hoja Me encanta La estrella de madera Muchos libros que me encantan Tengo mucho cariño por uno que se llama Body and Soul Y es porque fue una de las primeras baladas de jazz que me aprendí Y me encanta la letra, me encanta la melodía, me encanta que modula en el puente Y bueno, la musicalidad de esa canción me llega muy profundo Es donde nos tocó vivir No sé si por desgracia o por fortuna Yo pienso que es más por fortuna Aunque últimamente siento que es una desgracia Y bueno, eso No es parte de mi... No soy nacionalista, pero sí amo mi ciudad The Nearness of You de Michael Breaker Que es el Ballad Book donde tocan músicos increíbles Y la canción que más me gusta de ese disco es Don't Let Me Be Lonely Tonight de James Taylor Arreglada por Michael Breaker y bueno su banda Que es Herbie Hancock, Pat Metini, Jack Dejonette y Charlie Hayden Pues hasta ahora no los conocía muy a profundidad Pero al parecer es una empresa que se ha dedicado a documentar el jazz en México La escena de jazz en la Ciudad de México Lo cual me parece algo muy importante, muy arriesgado también Porque muchas personas no se acercan fácilmente a esta corriente Y bueno, esta empresa ha logrado profundizar y conocer a los músicos a fondo